Hola amigos de Ame y Andy, bienvenidos a esta entrevista, testimonio y estoy muy honrado, muy encantado y muy feliz de tener una invitada que ella y su familia son de las personas que más admiramos y amamos, son personas que conocemos desde hace mucho tiempo y nos sentimos muy honrados de tenerla nuevamente en este canal porque ya nos visitó y de hecho su testimonio ha sido de los más impactantes así es que quiero que recibamos con un aplauso virtual a la queridísima pastora Raquel de Miranda, pastora bienvenida. Muchas gracias, qué lindo, gracias por esas palabras tan emotivas Dani y saludos a Natalia. Pastora, algo que yo te aprendí desde que te conocí fue tu disposición de servir a Dios, de verdad, o sea no conozco a nadie y no lo digo así por tenerte aquí, siempre lo digo a la gente que conozco, yo honro mucho esa disposición que tú tienes de servir a Dios, siempre, o sea tienes una disposición impresionante y es algo que he admirado pastora, de verdad, muchas gracias. Bueno, esa situación o esa característica de servir es fruto directo de que fui al cielo en el testimonio anterior que ya les platiqué porque regresé totalmente transformada y yo le prometí a Dios que iba a ser su mensajera hasta mi último suspiro, entonces claro para mí es lo más importante, fíjate que el otro día estaba en el aeropuerto y entré al baño y una mujer se me acercó y me dijo, yo la oí predicar en Tijuana, ¿puedes orar por mí? Dije, ay Dios mío, claro que sí, entonces oré por ella, por esa necesidad que ella tenía, era abogada y iba a tener una situación ahí ilegal, y oré por ella y se cayó en el espíritu ahí en el baño, y entonces la gente corrió porque pensó que se había desmayado en fraude, le digo, no, yo soy médico, yo sé qué le está pasando, yo la ayudo, no se preocupen. Dije, ay Señor, de veras en qué líos me meto, pero cuando tú sigues a Jesús, tú no puedes decir que no, él no se paró, él no dijo al leproso, pues sabes qué, checa mi agenda, discípulo Andrés o Felipe, a ver si lo puedo revisar en tres meses, o sea, había una necesidad, y eso es algo que me encanta de nuestro Señor, ¿no? Que a donde llegaba, dice, se puso el sol y sanaba a todos los enfermos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo traigo ahora en mi genética, ¿no? Este, soy del Señor y a servirle en cualquier momento y donde sea, aunque no esté planeado, ¿no? Entonces, para mí realmente es un privilegio, yo lo gozo, lo disfruto, porque le debo todo a Dios, así que, gracias. No, y algo que tú siempre estás como que, como que manifestando es esa pasión por Jesús y esa pasión por, por las cosas celestiales, ¿no? O sea, es como. Sí. Esa pasión por hacer la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, y nosotros admiramos tanto, pues, cuántas manifestaciones has tenido del cielo con el Señor de Sanidades, y yo sé que esa entrevista va a contagiar eso en la audiencia, o sea, esa pasión por Jesús. Amén. Ese quererse levantar, ese volver a arder por Jesús, y y pastora, nos comentabas la otra vez que tuviste una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Sí, fíjate que, pues, hace poquito, hace exactamente dos semanas, bueno, ya casi tres semanas estuve en un congreso en Tecitlán, Puebla, y la verdad, este congreso tuvo, pues, la presencia de Dios desde el principio, los pastores de ahí son personas que aman al Señor, aman al Espíritu Santo, se llama Impacto y Vida, son Toño y Vicky García, y el congreso iba avanzando, avanzando de una manera impactante, y pues, fuimos compartiendo parte de los que éramos del equipo ministerial, pero había una pastora que venía de, por McAllen Mission, Texas, y ella estaba hablando, ella es puertorriqueña, y también tiene una iglesia por allá, pero ella comentaba que su hijo había ganado el concurso de la canción de la FIFA, entonces, hace cuatro años, imagínate, pues, tiene un talentazo para la música, ella hace mayaquí, y que también, este, pues, ella tenía mucho talento para la música y para cantar, y los invitaron a un congreso de alabanza y adoración, y entonces, ella nos platicaba que para asistir a ese congreso, los que iban, tenían que llevar un CD con sus canciones grabadas, composiciones, o sea, ahora sí que un fruto de ese talento, y entonces, que el grupo de alabanza de Benny Hinn y de pastores muy reconocidos, le habían ofrecido grabar su CD, porque, pues, canta muy bien, y entonces, ella se emocionó mucho, estaba feliz, y que se metió a orar, y que el Señor le dijo, no quiero que lo hagas. Y entonces, cuando ella dice eso, no quiero que lo hagas, en ese momento, ella dice, me dolió, pero obedecí, y cuando dijo obedecí, cayó la gloria de Dios al lugar donde ella estaba, y yo estaba no lejos de ella, y yo estoy sentada en la silla, y me tiró, y me tiró en un espíritu de adoración, porque yo dije, fue como rendir su Isaac, ¿no?, al Señor, es un sueño, es algo increíble, y, pues, ella obedeció, entonces, yo en ese momento estaba diciéndole al Señor, Padre, tú sabes cuánto deseo que nuestro hijo Andrés, que se casó con Tessa, pues, puedan tener una descendencia, ya tienen años casados, ya deseo que les des una descendencia, y Señor, este, por favor, manifiéstate a ellos, y bueno, lo hemos estado adorando a mi esposo y este año en particular, pero tú confírmamelo, esta sierva también es profeta, tú confírmamelo, ella no había orado por mí, ni en cuenta, y de repente, yo ya tirando el sol y llegué, me dice, dice el Señor que habrá fruto de lo que le has pedido, y yo dije, guau, no hombre, pues cayó la gloria sobre mí, pero entré en un espíritu de adoración tan increíble, que me fui al cielo, o sea, fue un viaje al cielo, y, ¿qué creen?, vi las lámparas encendidas, veía al Señor en su trono, pude ver un montón de cosas que, bueno, ahorita te platico más, pero lo importante es que estuve tres horas en un espíritu de adoración profunda, recibiendo vestiduras nuevas, el Señor me decía, diles que vengo pronto, diles que vengo pronto, y yo decía, entonces, claro, ya para entonces, yo ni sabía cuánto tiempo llevaba, tenía personas a mi alrededor que estaban ahí orando y cuidándome y llorando, y el Señor me decía, pon tu mano, entonces yo buscaba una cabeza y no sabía ni de quién era, y me daba palabra profética, que era exactamente la palabra de esa persona, yo no sabía, no podía abrir los ojos, durante tres horas traté de abrir mis ojos, no podía, era la dimensión celestial, fue algo increíble, pero lo increíble es que personas se acercaban, y como la gloria de Dios estaba ahí, su presencia tan fuerte, se acercaban a tocarme y salían disparados, cuatro metros, caían al piso, era una cosa impresionante, entonces, pues, el cielo es real, hay que seguir buscando el cielo, ¿cómo ves? A mí me provoca mucha hambre siempre que te escucho hablar, porque desde que te conozco, siempre eres tan apasionado de las cosas que has vivido con Dios, pero, ¿qué es lo que te deja el Señor en esa parte de, diles yo vengo pronto? Porque yo lo escucho ahorita, y guau, digo, cuántas cosas a veces uno tiene como prioridades, que no están alineadas con las del Señor, ¿no? A veces uno tiene planes de, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero el Señor tiene una agenda prioritaria de, diles que vengo pronto, y eso, para mí significa, es como, o sea, ponte las pilas y dalo más, ¿no? Sí, fíjate que yo lo entendí muy claro, diles que vengo pronto, literal, porque lo que me decía yo soltaba, dice, porque la iglesia tiene que cambiar sus vestiduras, entonces, ah, algo muy interesante, vi ángeles, muchos ángeles con trompetas, pero eran ángeles transparentes, con unas trompetas enormes, vi muchas águilas volando, muchas águilas, yo quería subirme a un águila y volar en el águila, se me hace increíble el vuelo del águila, también vi algo que me impactó tanto, porque lo he leído mucho, ¿verdad? En Apocalipsis 5, donde habla de los 24 ancianos que tienen copas de oro, que reciben las oraciones, o dice, que están llenas de las oraciones de los santos, ¿quiénes son los santos? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos renunciado al pecado, que decimos, Señor, manifiéstate en mi vida, yo quiero reflejar, ahora sí que quiero reflejar el cielo en la tierra, y, ¿qué crees? Que estas copas de oro son enormes, yo decía, qué curioso, porque la Biblia era de copas, como que tú te imaginas una copita, no, 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 unas enormes, enormes, pero veía como que caían papelitos transparentes, miles y miles, o sea, muchísimos, muchísimos, y me decía el Señor, cada oración es contestada, hija mía, cada oración, cambien sus vestiduras, y me dan ganas de llorar, porque es cierto, esta pandemia desató que mucha población de la iglesia se durmiera, cayera en flojera, en comodidad, en apatía, o sea, es impresionante cuando nosotros tenemos que seguir teniendo pasión por un alma que no se vaya al infierno, que se vaya al cielo, que haya muchas fiestas en el cielo por personas recibiendo a Cristo, nosotros cuando volvimos de la pandemia, Pastor Dani, ¿sabes cuántas personas fueron a nuestra primera reunión? Cinco, cuando podía tener cuatrocientas, ¿no? Cinco, y yo dije, gloria a Dios por estos cinco, porque les dije, ustedes no tuvieron temor del COVID, y luego te da risa porque, mucho temor a la iglesia, pero los ves en el centro comercial, en el supermercadito, en el tianguis, en el banco, ahí sí andan todos, ¿no? Pero la iglesia no, no me vaya a contagiar. Entonces, realmente, pues yo creo que el Señor nos habla, ¿no? Como diciendo, despiértate, iglesia, despiértate, iglesia, despiértate. El espíritu tiene que despertar, porque el Señor, si está diciendo, vengo pronto, pues no seamos como las vírgenes insensatas. Si estamos en la iglesia, si tenemos nuestra lamparita de aceite, pero el aceite no es suficiente. Necesitamos el avivamiento del Espíritu Santo. Y en cambio, las vírgenes prudentes tenían llenas de aceite sus lámparas. Y entonces, cuando ya llega el Señor, porque finalmente es lo que nos dice en Mateo 25, ¿no? Que el Señor, el novio llega para esta boda, pues es el Señor. Las imprudentes, ay, por favor, préstame tu aceite, ¿no? Tú que eres sabio y prudente. Y ellas dicen, no, tú no te preparaste. O sea, lo siento mucho y se cierra la puerta. Entonces, yo creo que no podemos dejar de pensar en el arrebatamiento y no podemos dejar de pensar en el quedamiento. Estoy segura que en muchas iglesias habrá personas que se queden. Porque no es el título, no es el ministerio, no es lo que tú hayas hecho. Más importante, Pastor Dani, es que seamos conocidos en el cielo, más que en la tierra. Y a veces, sin darnos cuenta, nos enfocamos más en la tierra. Pero si tenemos esa conexión con el cielo, con nuestro Padre Celestial, en esa comunión íntima, con nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, pues tenemos que ser como esa historia, ¿no? Tan clara que nos enseñó el Señor Jesús. Y ser como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite. Y en la antigüedad, una de las características en Israel del templo es que el fuego nunca se ha apagado, nunca. Y el fuego se apagó en mucha gente y se apagó en la iglesia y en muchas personas. Claro que no quiero decir que en todas, pero sí hubo porcentajes de iglesias, se apagó el fuego. No, y no, cuando venga el Señor, ¿de qué te va a servir? Decir, pues yo era de este ministerio. Oye, mi papá era, él iba a la congregación X, o mi abuelo fue pastor, o mi mamá cantaba en la alabanza. ¿Qué crees? Nada, no hay palancas. Entonces, yo me decía eso. Vengo pronto. A mí se me figura como cuando luego salgo con mi esposa y se quedan aquí los niños en casa, ¿no? Y les decimos, ya casi vamos a llegar, es hora de recoger, de dejar todo ordenado, porque ya vamos a llegar. Y tienen que parar todo, ¿no? O sea, si estaban viendo una película, o sea, todos lo paran y lo tienen que hacer. Yo digo, ¿con cuánta prioridad el Señor dice eso? O sea, diles que vuelvo pronto. Y lo de las vestiduras me hace pensar, yo creo que uno de los llamados que yo veo en ti es como preparar generaciones, como levantar generaciones que le van a recibir, ¿no? Y yo sé que tu vida es un milagro. O sea, estuvimos en tu proceso en el que, o sea, estuviste al borde de la muerte y tu vida es otro regalo de parte de Dios. Entonces, en esa parte de cambien sus vestiduras, yo pienso, en esa carga que tienes tú por las generaciones, pienso cómo las generaciones se han ido cambiando hasta el día de hoy, ¿no? Que muchas cosas que uno veía malo, ya no, ya las generaciones no lo ven malo. Y la palabra dice, sin santidad no veremos al Señor. Y creo que algo que a las generaciones les cuesta mucho es discernir esta parte de la santidad y cuidar sus vestiduras delante del Señor. Yo veo los videojuegos que juegan los chavos el día de hoy, digo, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto? O sea, está tan lleno de todo. Violencia. Violencia. Pero mi pregunta es, ¿qué le dirías tú a las próximas generaciones? O sea, sabiendo que vas a dejar un mensaje sobre ellos, aun cuando tú ya no estés, cuando las generaciones sigan. O sea, ¿tú qué les dirías a estas generaciones? Bueno, en primer lugar, quiero comentar lo que decías, cómo los pecados se han ido diluyendo, ¿verdad? Es como ahora ahí, tú puedes ser un cristiano light, ¿no? O sea, te pones la playera, soy cristiano, pero pues eso no te salva, ¿no? Y sí es cierto. Pues mira, te voy a platicar. Eso que tú me estás diciendo es muy importante para mí porque sí quisiera impulsar a las generaciones. En primer lugar, traigo un legado generacional muy fuerte que cuando pasa el tiempo tú vas entendiendo. En Inglaterra había un pastor y su hermano, que también era pastor, que empezaron a tener un avivamiento del Espíritu Santo en un viaje que hicieron a Estados Unidos y fue algo poderoso y regresaron con este derramamiento del Espíritu Santo y iniciaron un movimiento muy grande en Inglaterra y fundaron lo que se llamó la Iglesia Metodista. Esto fue hecho por John Wesley y su hermano, el pastor Charles Wesley. Charles Wesley también fue pastor, el pastor himnólogo, escribió más de seis mil himnos, letras. O sea, él tenía un talento para la música, pero ellos eran hijos de Susana Wesley, que tuvo diez hijos. Su esposo Eduardo, Jorge Eduardo, era el capellán del rey de Inglaterra. Y había pasión en ellos como padres de que sus hijos le sirvieran a Dios. Y Susana Wesley era una mujer que decía, mis generaciones le van a servir al Señor. Bueno, pues resulta que por el lado de mi mamá, yo soy la octava generación de Charles Wesley. Charles Wesley nunca se imaginó que un mexicano iba a entrar ahí porque pues mi papá, siendo mexicano, conoce a mi mamá, se casan y yo soy su hija mayor. Nací en San José, Costa Rica. Y entonces yo he visto como el ímpetu generacional, ese DNA de decir amamos al Señor, vivimos para el Señor. Ellos hicieron un impacto generacional. Entonces, ¿qué le diría yo a las generaciones? Que Dios es real número uno. Que Dios sea el todo de tu vida. No el primer lugar, el todo. Que tú busques al Dios de proezas, de milagros y maravillas. Entonces, Dios no está encajonado en una religión. El Señor está en una relación con tu vida. Entonces, yo te diría, busca esa relación con Dios y decirle, Señor, soy tu creación. Porque tú me hiciste. Cuando fui a la India hace ocho años y en un momento que fui con un grupo ministerial, éramos cuatro, era un pastor de Nicaragua, uno de Monterrey, y una pastora de Kenia que era apóstol y yo. Y subimos las montañas Himalaya y de repente yo vi muchísimos changos, como cuatrocientos. Eran muchísimos. Y a mí en lo personal me encanta comer uvas y ya tenía tres semanas que no había podido comprar uvas en la India. En la India los pueblos son enormes, de un millón de personas. Pero en un pueblo había un tianguis y que voy viendo lejos que había uvas y me puse feliz. Dije, tengo que comprar uvas. Y entonces ahí voy con mis uvas en el carro y cuando veo este paisaje lleno de changos, pues yo dije, voy a tomar una foto. Este es algo que nunca había visto y pues lo quiero compartir y que lo conozcan. Entonces me bajo corriendo con mis uvas y mi cámara y llega uno de esos changos y me roba todas mis uvas. Yo me quería morir. O sea, ¿cómo que me llevo? Pero una agilidad de esos changos. Y entonces me empiezo a perseguir, pero porque quiero tomar la foto. Y el chofer llega y me agarra del brazo y me dice, te lo prohíbo. Yo me quedo impactada y me dice, te lo prohíbo. Ellos son dioses. Entonces, por eso le digo a las generaciones, hay que ubicarnos de quién procedemos. No venimos del mono. Y le dije a este hombre, conté hasta 10 porque no quería ser grosera, pero mi sangre empezó a sentir algo horrible porque pues yo amo a Dios con todo mi ser, ¿no? Y entonces le dije, mira, ¿qué crees? Entonces, yo adoro al que creo a los changos, al que creo todo lo que existe, el dueño y señor del universo. Y lo dejé callado. No supo ya qué decirme. Entonces, chicos y chicas, tienes que ubicarte. Tu identidad viene de Dios. Dios ha puesto en ti una conexión especial a través de su espíritu. Pero cuando tú le das el todo de tu vida y tú dices, señor, yo no te conozco, yo quiero que te manifiestes a mí, por favor, en forma sobrenatural, Dios lo va a hacer. Él es el todo. Y mira, todos los juegos que puedas jugar, todo lo que puedas comprar, todo lo que puedas anhelar y desear, nada se compara a que tu espíritu se conecte con tu creador. Porque cuando tu espíritu se conecta y luego ya reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que Él murió en la cruz por ti hace más de dos mil años, y reconoces que el Espíritu Santo es lo que Dios ha dejado en la tierra, que es Él mismo, para estar en conexión con nosotros y llenarnos y darnos el poder para que tú, a la edad que tengas, a las horas por un enfermo y sano. Para que tú tengas fe, para decirle a un demonio, te vas en el nombre de Jesús, porque tú tienes esa conexión con Dios y estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás batallando con algo, tienes una necesidad, puedes decir, Señor, por favor, no te conozco, pero en la noche habla a mi conciencia, ayúdame a vencer, porque soy débil. Y entonces empiezas a experimentar el poder, empiezas a tener victoria, 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 y empiezas a crecer en tu relación con Dios. Ahora, la vida con Dios no es nada aburrida. Es la más emocionante que puedes tener. Te lo garantizo. No hay, y además, otra cosa, lee y ama la palabra de Dios. Hay más de ocho mil promesas para los hijos de Dios. Entonces, cuando tú dices, a ver, de todas estas promesas, yo quiero esta promesa para mi vida y Dios te la da, porque tú estás buscando a Dios, porque tú dices, Señor, soy bien mentirosote, o soy bien mal hablada, o he sido muy desobediente con mis papás, he sido bien rebelde, y con mis papás, y con mis maestros, y en la iglesia, pero no puedo vencer eso. Entonces, Señor Jesús, te lo entrego. Pero ya no estás solo, y fíjate que es increíble, porque los ángeles, yo veía tantos ángeles en esta experiencia, y volaban los ángeles con unas trompetas largas, como anunciando, no oía que decían, pero iban con sus trompetas, con una solemnidad, una majestuosidad, que tú decías, yo quiero más, yo no me quiero despegar de este lugar, de esta paz increíble. Eso es lo que necesitamos, y justamente eso es lo que necesita esta generación, tener un encuentro con el Señor, como Pedro se encuentra en la barga con el Señor, y le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador, un Isaías, cada persona que tuvo un encuentro con el Señor, fue alguien que transformó generaciones, y eso es lo que se necesita justamente hoy en día, chavos que tengan un encuentro con el Señor, que los levante como una generación de Elías, que en medio de quizá una generación que claudica entre el bien y el mal, se levante y diga, dejen de claudicar, y si Jehová es Dios, síganlo a él, necesitamos como ese fuego del Espíritu Santo en esta generación, y pensaba en un ateo, no recuerdo ahorita su nombre, pero fue un ateo que retó a la comunidad cristiana en su tiempo, y él dijo, si los cristianos creyeran realmente lo que dicen, yo creería, pero decía él, si realmente creyeran los cristianos que hay un infierno, y que todo aquel que no crea en Jesús, se va a ir al infierno, decía él, yo cerraría calles, haría todo lo que fuera por hacer eso, pero él evaluaba en ese tiempo como la iglesia, pues en cierta forma no estaba tan firme en lo que tenía que hacer, y él decía, no tienen quizá esa firmeza, esa determinación para creerlo con todo su corazón, porque justamente como decías hace ratito, a veces somos creyentes like, y nos cuesta trabajo tantas cosas, pero necesitamos ese fuego del Espíritu Santo, ese encuentro del Señor, y nuestro anhelo es que si tú estás escuchando esta entrevista, el Espíritu Santo te llene de esa pasión, y diga, Señor, yo quiero hoy retomar unas vestiduras blancas contigo, retomar mi relación contigo, y tomármelo ya en serio, y caminar contigo, y pastora, ya tengo una última pregunta, ¿tú cómo verías un futuro en la iglesia, considerando cómo estas generaciones están cambiando en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, y en todo esto? Mira, definitivamente por todos estos tiempos que hemos vivido, viene un tiempo de avivamiento en la tierra como nunca, porque hay necesidad, hay un vacío, pero creo yo que es importante tener la visión clara del cielo, ¿por qué? Porque si yo soy como iglesia fiel a Dios, hasta mi último suspiro, voy a recibir una corona de vida, voy a recibir una corona de justicia, voy a recibir una corona de gloria, voy a recibir galardones, ¿verdad? Si fui fiel, entonces es un poco el enfoque de la iglesia, como la odisea, que la iglesia de la odisea que nos describe Apocalipsis 3, pues ni era, era tibia, y quizás ahorita es lo que estamos viendo, la tibieza, entonces el fruto de la iglesia es que va a ser caliente, o eres caliente, o eres frío, no hay de otra, y entonces no podemos permanecer como iglesia en la tibieza, tenemos que salir de eso, y yo creo que viene un avivamiento tremendo, tremendo, porque si tú realmente empiezas a buscar a Dios, y ya tienes un Dios personal, ya no es el Dios de lejos, o que el pastor dice, no, ya es mi Dios, entonces tú ya te paras en la brecha, y tú vas a estar como guerrero, y hace rato me emocioné diciendo a lo que no terminé, fíjate que algo que viene en el cielo, es que las personas tenían vestiduras blancas, pero tenían zapatos de oro, con diamantes incrustados, diamantes así espaciados, diamantes, 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 obviamente la iglesia va para allá, ¿por qué? Porque cada vez va a ser más difícil, por ejemplo, un tema, el aborto, la iglesia siendo más light con el aborto, no, el aborto es asesinato de los no nacidos, son criaturas del Señor, el Señor ya los hizo, ya son seres, y los jóvenes ya dicen, no, pues oye, qué buena onda, y pues si yo no quiero el bebé, pues sí, qué padre, pues sí que no, pues es que yo no lo quiero, y para qué lo traigo al mundo, y no hay problema, pues sí, nada más que vete para atrás, un punto, ¿no? O sea, qué es lo que tienes que hacer, caminar en santidad, entonces va a llegar un momento, en que los que estén a favor, de lo que es el reino de los cielos, ya va a tener un costo, por ejemplo, yo me veo ahí, como médica cirujana, que de aquí a un tiempo, doctora, usted en este hospital, practica abortos, yo la contraté, y usted lo tiene que practicar, es por ley en donde usted vive, y tú dices, no, va contra mi conciencia, pues lo siento, pides tu trabajo, entonces, la iglesia tiene que caminar, a tener un colirio nuevo, colirio nuevo en sus ojos, para tener una apertura, de una visión celestial, de ser fieles, hasta el último suspiro, hoy estuvimos en el velorio, de un siervo de Dios, aquí en San Luis Potosí, que apasionado por el Señor, 53 años, joven, con hijos jóvenes, pero está dejando un legado tremendo, pero algo que me gustó mucho, todos los que participaban, decían, o que participaban, decían, un siervo de Dios con pasión, y ahora los hijos, van a tener que seguir con esa pasión, y uno de los hijos decía, yo pensé, que en este velorio, yo nada más me la pasaba llorando, y ahora Dios me está dando una fortaleza, y me está abriendo el entendimiento, que yo tengo que seguir, lo que mi papá hizo, que soy su legado, y yo dije, que padre, porque su iglesia va a tener un cambio, va a tener un cambio de visión, porque ya vieron el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces, el rumbo de la iglesia es, o frío, o caliente, la tibieza no va a ser tan fácil ya. Claro, y así tiene que ser, ¿no? Pienso como, cada uno, vamos a tener que, encontrarnos con esa decisión de Esther, ¿no? De que, dices, necesitamos un cambio, y considerar, ¿cuál es el precio de ese cambio? Y, y cuando a Esther le dicen, pues a lo mejor es tu cabeza, ¿no? Pues bueno, si parezco que parezca, pero, pienso que, por algo te escogió el Señor para decirte, ve y diles que vengo pronto, porque, porque en ti está esa pasión, porque en ti está esa humildad, esa sencillez, y en ti está el hacer las cosas, por, por el motivo correcto, ¿no? Por eso les digo, seamos conocidos en el cielo, más en la tierra, la fama de la tierra es efímera, y como dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, permanece para siempre, los niños son preciosos, tienen un corazón tan precioso, ustedes son increíbles, niños y niñas, son preciosos, adolescentes, jóvenes, adultos, Dios nos ha hecho para conectarnos con él, así que dile hoy, yo quiero una nueva conexión, con mi creador, quiero algo poderoso, pero que sea mi conexión, no es la conexión de mi abuelo, y de mi bisabuelo, y de mi papá, no que haya sido malo, me refiero, que sea la mía, que sea mi Dios, y eso va a cambiar. Pues, no sé si te gustaría orar, para cerrar esta entrevista, testimonio, por cada persona que lo está viendo, y siente esa necesidad de volverse a Dios, y que esta oración le ayude a encender ese fuego, en su interior, de parte de Dios. Claro que sí, es un privilegio, bueno, pues yo te invito a que levantes tus manos, para recibir, levanta tus manos, y ábrelas como diciendo, yo recibo, yo recibo en este momento, lo que el Espíritu Santo, tenga para mí. Padre, en el nombre de Jesús, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora establecemos tu reino, en los corazones de los que nos estarán escuchando y viendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, despierta nuestro Espíritu, despiértanos Señor, la revelación de sabiduría, de tu Espíritu, para alumbrar nuestros corazones, Señor, para volver a experimentar, un encuentro contigo, Espíritu Santo, manifiéstate, y en esta hora, si alguien está enfermo, yo lo decreto, como sierva, del Dios Altísimo, tus manos están abiertas, para recibir un milagro de Dios, y en esta hora, yo oro por ti, me pongo de acuerdo contigo, porque dice la palabra de Dios, que cuando dos, nos ponemos de acuerdo, sobre cualquier cosa en la tierra, no será hecho en el cielo, así que me pongo de acuerdo contigo, ahora, que esos tumores se sequen desde la raíz, y se vayan de tu cuerpo, de glándulas mamarias, de la matriz, ahora, se secan y se van, tumores que puedan estar en la próstata, se secan y se van, tumores de estómago, se seca y se va, toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de lupus erintematoso, de fibromialgia, toda enfermedad de huesos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te pido que los huesos, que están acortados, crezcan ahora, en el nombre de Jesús, que se alineen los huesos, que la columna se aline, que las hernias, que hay en la columna, se vayan ahora, bajo el poder y el fuego, de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toca, toca el cerebro, toca la circulación, toca en el nombre de Jesús, la presión alta, que se regule, la presión baja, que se regule, ahora, el cielo tocando la tierra, el cielo tocando la tierra, el cielo tocando la tierra, en el nombre de Jesús, sana los corazones enfermos, válvulas enfermas, que se alinean, y que son limpiadas ahora, arterias tapadas, que son limpias, ahora, dice el Señor, te estapo, arterias tapadas, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, por los enfermos, de los pulmones, secuelas de COVID, sea cual sea la causa, porque el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, no están funcionando bien, recibe tu sanidad, ahora, ahora, el oxígeno del cielo, venga a tus pulmones, se sano, ahora, en el nombre de Jesús, sana el riñón derecho, sana el riñón izquierdo, sana los sureteros, sana la vejiga, tumores, en la vejiga, en los riñones, se secan ahora, en los pulmones, se secan ahora, en el nombre de Jesús, te pido, que personas que usan lentes, las dioptrías, disminuyan ahora, Señor, que personas pierdan peso, ahora, cinco kilos, empiece a enderezar el metabolismo, de niños, de jóvenes, y adultos, que no han podido bajar de peso, en el nombre de Jesús, le ordenamos al cerebro, que se alinee, a la perfecta voluntad de Dios, ahora, Espíritu Santo, el cielo y la tierra, se unen, para destapar oídos espirituales, para destapar oídos físicos, ahora, en el nombre de Jesús, tu espíritu es sordera, se va, ahora, los oídos son abiertos, los ojos son abiertos, glaucoma se sanado, ahora, se seca toda enfermedad de los ojos, de erigiones, carnosidades que se secan, ahora, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, por tus llagas, fuimos curados, Padre, en el nombre de Jesús, toda artritis reumatoide, toda enfermedad del vaso, toda enfermedad del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas, del estómago, cualquiera que sea gastritis, colitis, problemas del dodeno, en el nombre de Jesús, alinea cada órgano, yo bendigo la tiroides, en este momento, ahora, tiroides, que estás trabajando muy rápido, alíneate, ahora, la voluntad de Dios, tiroides, que estás trabajando lentamente, hipotiroidismo, ahora, te activas, en el nombre de Jesús, porque estás recibiendo, vida del cielo, gracias Señor, porque hay habitaciones, en el cielo, con órganos nuevos, para cada uno de tus hijos, que creen, Señor, yo te pido, que tú sanes la larinque, que tú sanes la farinque, que tú sanes cada parte, de nuestro cuerpo, ahora, Padre, te pido, que nuestro espíritu, despierte, para buscarte, para ser renovados, besiduras nuevas, dejar el pecado, y lo que hemos hecho, decir, ya basta, sin santidad, nadie verá al Señor, Señor, te pedimos perdón, te pedimos perdón, nos arrepentimos, y ayúdanos a apartarnos, del pecado, porque el que confiesa, su pecado, y se aparta, alcanzará misericordia, te reconocemos, Jesucristo, como nuestro único, y suficiente Salvador, Señor, yo abro mis manos, para decirles, a los que me están escuchando, si Jesucristo, nunca ha entrado, a tu vida, tú repite conmigo, esta oración, ahorita, y dile, Padre, que estás en el cielo, yo recibo, a tu hijo Jesucristo, que murió, por mí, hace dos mil años, en Jerusalén, te pido, que me perdones, por todos mis pecados, he cometido pecados, contra ti, tú sabes, todo lo que he hecho, perdóname, ayúdame, dame fuerza, para ser diferente, renuévame, sáname, quítame la rebeldía, ya no quiero ser desobediente, quiero obedecerte, quiero llenarme de amor, de fe, de gozo, de paciencia, dile al Señor, quiero llenarme de bondad, de benignidad, de obediencia, que es la mansedumbre, quiero controlar mi carácter, ayúdame Señor, a tener esa paciencia, que no tengo, esa paz, la paz del cielo, la paz del cielo, la paz del cielo, que es derramada, desde allá, para nosotros, en la tierra, gracias, dile al Señor, gracias, porque hoy, tú me recibes, para ser tu hijo, o tu hija, amado, o amada, anota mi nombre, en el libro de la vida, y si soy fiel, a ti, hasta mi último suspiro, estaré algún día, en el cielo, por toda la eternidad, pero no por mis méritos, Señor, sino porque Jesucristo, murió en la cruz, para llevar todo mi pecado, y darme libertad, gracias Señor, porque ahora, puedo respirar profundo, porque soy ahora, hijo e hija de Dios, he sido adoptado, por tu reino, gracias Señor, porque hoy hay fiesta, en el cielo, y los ángeles, tocarán trompetas, los ángeles, tocarán instrumentos, habrá gozo, cántico, porque un pecador, o una pecadora, no importa la edad, desde pequeñita, hasta grande, tú nos recibes, en tu reino, Espíritu Santo, renuévanos, yo te pido, que nos llenes, que nos des un odre nuevo, que nos llenes, del poder, de tu Espíritu Santo, ahora, llénanos, inúndanos, inúndanos, di conmigo, yo escojo la vida, yo escojo la vida, yo escojo la bendición, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, inúndanos, con tu presencia, ahora, llénanos, que mi corazón, sea, el corazón, que tú quieres, gracias Señor, por lo que tú vas a hacer, en mi vida, Espíritu Santo, ven, mis manos, están abiertas, para recibir, todas las bendiciones, que tú tienes, para mí, pero ayúdame, para ser obediente, porque es lo que más, trabajo nos cuesta, a los seres humanos, debemos obedecer, siempre queremos hacer, lo que yo quiero hacer, pero el Señor dice, obedéceme, ten un espíritu manso, ten un espíritu, en donde controlas, tu carácter, y serás de mi reino, y llénanos de fe, el fruto del Espíritu Santo, la fe, que mueve montañas, la fe, que no hay problema, que no puedas resolver, la fe, que hace maravillas, así como lo hiciste, conmigo Señor, ni un día, estuve triste, por estar desahuciada, ni un día, estuve triste, por tanto dolor, ni un día, estuve triste contigo, por todo lo que estaba pasando, tuve que ser valiente, claro que me dolió, claro que pasé cosas difíciles, pero dije, voy a pasar este examen, con diez, padre, en el nombre de Jesús, y alguien está pasando, por una prueba, que digan, yo recibo, la unción de valentía, la unción de valentía, ahora, la unción de valentía, de levantarme, con oración, y lograr grandes cosas, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, gracias mi Dios, por lo que tú estás haciendo, en la vida, de todos los que están escuchando, el cielo y la tierra, están unidos, en un solo cántico, gracias Señor, por tu presencia, tu presencia, que transforma, tu paz, que nos relaja, tu paz, que nos dice, hijo mío, hija mía, no temas, yo estoy contigo, en el mundo, tendréis aflicción, pero aquí, yo estaré contigo, todos los días, hasta el fin del mundo, llénanos, llénanos, de tu Espíritu Santo, llénanos, en el nombre de Jesús, sopla vida, sopla vida, ahora, 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 y que nos preparemos, con esas vestiduras, llenas, de pureza, sin santidad, nadie, verá el Señor, Padre, que estemos listos, para el arrebatamiento, listos, y listas, y Señor, que tú nos digas, listo, pueblo mío, aquí los recibo, y dejaremos todo, y dejaremos las vestiduras, en nuestras casas, en donde estemos, y seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, dice tu palabra, en primera tesanonicenses, gracias por las vestiduras, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. Amén, muchísimas gracias, pastora, y nuestra queridísima audiencia, nos vemos hasta el próximo testimonio, gracias, pastora.